Generación 3.0 es un proyecto de la cooperativa Sulawatsu, en alianza con la Fundación Telefónica. Tiene como objetivo fortalecer la apropiación social de las tecnologías digitales por parte de las poblaciones jóvenes de Costa Rica, para que se conviertan en agentes de cambio comunitarios. Se promueve que los jóvenes desarrollen contenidos y herramientas digitales para ofrecer soluciones a necesidades detectadas en sus comunidades. Generación 3.0 busca transformar a chicos y chicas en agentes de cambio y líderes comunitarios, que utilizan las tecnologías digitales estratégicamente como herramienta en el desarrollo local y la transformación social. Desde el año 2015, el proyecto ha fortalecido a más de 1.400 jóvenes de distintas zonas rurales de Costa Rica, mediante las estrategias de talleres de formación y festivales tecnológicos. Una pieza fundamental en el éxito de Generación 3.0 son las alianzas con los gobiernos locales, los centros educativos, las asociaciones de desarrollo integral, así como con fuerzas vivas comunitarias que tienen el interés en el desarrollo de su población joven. Generación 3.0 busca que los jóvenes desarrollen liderazgo y nuevas capacidades, utilicen las tecnologías digitales como herramienta para el desarrollo local, la transformación social, el fortalecimiento institucional y la creación de proyectos de base digital. Generación 3.0 busca crear agentes de cambio. Generación 3.0 se presenta la inclusióngee streaming 1993.1 Gracias por ver el video.